9 de abril, Día Nacional de Solidaridad con las Víctimas. Quiero invitarlos el próximo 9 y 10 de abril a que le caminemos a la paz por las víctimas. Tendremos una sesión completa de todo el día de Congreso Pleno en el recinto de la Cámara de Representantes, el Salón Elíptico, donde vamos a dedicarnos a escuchar a las víctimas. Lo mismo vamos a hacer con el Presidente de la República, en el Gonzalo Jiménez de Quesada, todo el día, escuchando a las víctimas, recogiendo sus inquietudes para precisamente poder enriquecer y mejorar la ley de víctimas de nuestro país. No más víctimas, merecemos la paz.